Estoy probando que no haya lag. Estoy probando que no haya lag. A ver... Creo que ahora no lo hay, eh. Pero tengo la sensación de que va a dar lag, tío. ¿Ahora bien o qué? ¿Verdad? ¡Ahora sí! Tío, es que estoy probando que no haya lag. Es que estoy rayadísimo. O sea, estoy por hacer streaming en Windows y pasar del Mac ya, eh. Es que no entiendo por qué se me laggea tanto. ¿La chica de TikTok? ¡Hel lag de... ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estamos? No he visto a la chica del TikTok, tío. ¿Cuál es la chica del TikTok? A ver... Ahora se ve bien. Es que no entiendo por qué se me laggea. Ahora va bien. Teóricamente. Pero se laggea después. A ver... ¡Ujú! ¡Ujú! ¿Quién es esta? A ver... Que lo tenía todo preparado, tú. ¿Qué? 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 A ver... Vale. No sé la que ya no. Vale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hiperventríloquo a tú? Uf, qué pereza. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, 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 mira. ¿Qué dices? Esto para explicar un set time out, tú. Esto es para explicar un set time out, ¿eh? Manera increíble, tío, de trolear, ya ves. Que canta tango en ventriloquo. Pero bueno, Sara, pero ¿esto qué es? Ponte en Windows. ¡Ponte en Windows! Tío, me apetece echarme un Call of Duty. Muchísimo. Venía aquí a contar una movida y al final se me ha liao. Se me ha liao, Josef. Pero, tío, qué rayada. ¿Cómo pollas lo hace, tío? Perdón, ¿eh? ¿Cómo lo hace, tío, la chica esta? ¿Cómo lo hace? Hey. A ver, en plan de... Hey. No. Se nota, ¿no? En plan de... A ver, espérate. Hey. Ese sería el lajo, ¿qué? Imitado. ¿Cómo estás? ¿Así? Qué locura, ¿no? Tú, pero ¿cómo? Pero la guía que flipas, tío, lo hace a propósito, ¿y? Esto es para explicar un set time out. Oye, no es coña, ¿eh? Esto es para explicar un set time out. 10 millones de visualizaciones, tío. 10 millones. Pero bueno, Miguel, que se ha conectado. Mira el minilladita. ¿Qué pasa, crack? Qué de tiempo. Tú, ¿has visto esto, crack? Mira, mira, mira. Mira cómo retrasa el... La voz. Me parece muy loco esto, ¿eh? Hi. Hace eso, ¿eh? O sea, lo que hace es... Un rollo en plan de... Hi. Ese es el rollo, ¿eh? Eso es lo que hace. Uy, espérate. Ahora te voy a hacer VIP. Hoy estoy... Hoy estoy de risas. Hoy estoy de risas. Sara VIP. Pero cómo canta... Ya puedes poner enlaces. Ponlo de nuevo. Sara VIP, ¿eh? Y Miguel también debería ser VIP. Pero como no contesta, no dice nada. Uy. A ver, espérate. Un segundo. ¿Cómo es esto? Permit. Como no dice nada, no lo hago VIP. A ver. Permit... Sara MA3. Necesito... Permit... Sara MA3. ¿Así? No. Tío, soy malísimo. Ah, sí, sí, sí. Ahora puedes poner un link. Sara. Corre, 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 corre. Es verdad, 13. ¿MateOgar se ha suscrito? Pero vamos a ver que no estoy haciendo nada ahora. ¿Cómo que se ha suscrito? Pero que no estoy haciendo nada ahora. Ah, no. Se ha suscrito a... A esto, a YouTube. A ver. ¿Cómo? Y la voz de la solista argentina... ¿Cómo? Soledad. La tardecita de Buenos Aires. Quieren ese... Qué sé yo. ¿Viste? Salgo de mi casa... Torarinales. Lo de si entre en la calle y en mí... Cuando... Derretente... De atrás de un árbol... Se aparece él. What the fuck is eso? Mezcla... Rara... Desde la última linchera... Y trinero... Parizonte... En el viaje a Venus... Medio melón en la cabeza... Las rayas de la camisa... Pero vamos a ver... Dos... No os voy a engañar... Que me he tomado alguna cerve... Y estoy flipando con esta mierda ahora... ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es una prueba más de lag, eh... Recordad... Pero vamos a ver, Sara... Pero esto... Pero esto qué locura es... Pero esto qué locura es, tío... Esto... Mira... Eh... Quiero... Just do it... Remix... Quiero este... Quiero esto... Que me revienten a copyright... Me da igual... Me apetece esto... Esto es maravilloso... Es maravillosa esta mierda, eh... Me liquea... Yesterday you said tomorrow... A ver... Vamos a ver... Hoy quería enseñar... Hoy quería enseñaros... Queréis... O sea... Yo no tengo acento andaluz... Pero yo soy de Cádiz... Y hoy quería enseñar el primer vídeo... El primer vídeo... Que subí a YouTube... Hace como 11 años... Que de hecho tiene 100.000 y pico visitas... Para que vieseis... Que yo comencé a subir vídeos en YouTube... Hace añísimos... ¿Sabes? Muchas gracias Martin Box... Por suscribirte con Prime... ¡Uy qué grande! O sea... Hoy... Es miércoles de... Relax... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y no sé si enseñaros el primer vídeo... Que no es de programación... Pero es muy parecido... No sé si subirlo... No sé si enseñarlo... Lo vemos... Estoy de momento con este... Motivándome... A saco... El directo de hoy... Quiero que sea rapidito... No sé si queréis verlo... ¿Lo tengo que enseñar? Es que me da un poco de vergüenza... ¿Lo enseño? A ver... ¿Lo enseño? Venga, por las risas... ¿No? Venga, chao... Venga, chao... A ver... Voy a buscarlo... ¿Eh? Es que es para contar la anécdota... Hoy es miércoles de anécdotas... Directos, cortitos, rapiditos... Random... También para ver el lag... Que no haya lag... Lo tengo... Lo tengo... Lo tengo... Es un vídeo... Mira, queréis saber... Yo empecé a subir vídeos a YouTube... No sé si enseñar esto, eh... Hostia, esto es muy épico, eh... Es que este después del Just Do It... Poca broma... A ver... Vamos a ponernos en situación... Voy a prepararlo... Voy a prepararlo... A ver, a ver, a ver... Mira a Martin Box ahí a tope... A ver... Vamos a ver... Yo no sé si... No sé si... Si Miguel está por ahí... Si Bardach está por ahí... A ver... Yo si queréis... Voy a hablar del tema... Vamos a hablar del tema... Vamos a estar aquí... De relaxing... A ver... Yo hace como... Literal, eh... En el año 2006... ¿2006? ¿Cuántos años, tío, de eso? De 2006... Hace 15 años... Comencé a subir vídeos a YouTube... ¿Vale? Cuando Willy empezó a subir vídeos... Yo estaba subiendo vídeos... Pero yo no subía vídeos... De... Videojuegos... Yo subía vídeos de cosas que iba haciendo... Me explico... No sé si os acordáis... En la época del Windows Vista... Del Windows XP... Que... Que el Windows Vista era horrible... Y el Windows XP... Como que funcionaba muy bien... ¿No? Entonces... Una de las cosas que pasaba... Era... Lo voy a poner aquí a pantalla completa... Ahí está... Una de las cosas que pasaba... Fijaros... Aquí, eh... Ojo... Preparadito que está... Entonces... Una de las cosas que ocurría... Era... Que... Que a mí me gustaba convertir Windows XP... En Windows Vista... Porque me encantaba... Como se veía Windows Vista... Pero... Con el rendimiento de Windows XP... ¿Vale? Entonces... ¿Qué pasaba? Bien... Que una de las cosas que ocurría... Era que yo me puse... A descargarme... Mazo plugins... Mazo cosas... ¿Sabes? O sea... Una cantidad de cosas extras... Que flipas... Y crear... Mi propio Windows 10... La cosa llegó tan fuerte... ¿Vale? ¡Hostias! Tú también hacías eso, ¿no? Vale... Yo hice hasta una web... De hecho... Con The Wayback Machine... Os voy a enseñar la web que hice en su día... ¿Vale? Que creo que las imágenes no cargan... Pero vamos a ver lo que... Cómo lo... No lo vendía... O sea... No lo vendía... Era en plan de... Me apetece hacerlo... Entonces... Yo subí un vídeo a YouTube... Comencé a subir vídeos a YouTube... De... De cómo convertir Windows... Eh... Windows XP en Windows Vista... Y lo llamé Windows Vista DIM... El problema... El problema es el siguiente... Recibí tanto hate... Microsoft fierro, eh... Recibí tanto hate... En ese vídeo... Que dejé de subir vídeos a YouTube... Pero... Si no hubiese recibido tanto hate... Nos vamos a partir el culo con los comentarios... Ya os lo digo... O sea... Nos vamos a reír muchísimo con los comentarios... Si es que no han borrado ya... Ya esta cuenta ya no tengo acceso... ¿Vale? Pues aquí tío... Tenía... En dos mil... En dos mil seis... Tío... Tenía diecisiete años... Claro... Aquí todavía... Seguía en Cádiz... Es decir... Tenía el acento gaditano... ¿Vale? Aquí todavía tenía el acento gaditano... Pero recibí tanto bullying... Tanto hate... Por este vídeo... Que no volví nunca más... A subir vídeo... Hasta hace... Años... Hasta lo que conocemos ahora... Que ya es como... Que me da igual... Recibo tanto bullying en mi vida... Que es como... Me da igual... ¿Vemos el vídeo? ¿O no? Necesito dos o tres síes en el chat, eh... Si no tenemos dos o tres síes en el chat... Martinbox ya se ha suscrito con Prime... Solo con eso... Ya merece ver la pena el vídeo... Lo voy a poner, eh... ¿Le damos o no? Sara... Venga... Te toca, eh... Te toca... Yosef dice que sí... Yo no genero hype... Es la realidad... Vale... Vamos a ver la web antes... Antes de ver el vídeo... Voy a prepararme la web... Es que ya no está disponible, eh... En The Wakeback Machine... Lo estuve viendo... Esta es una de las cosas... Es como lo del chicote de las webs... ¿Sabéis? Ni que fueras Gref... No sé de Gref... De Gref es... Es... Dios... Yo no sé nadie... O sea... Yo estoy aquí hablando de... 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 Porque soy un boomer ya... A ver... Mirad... 2007... Hola... Mira... Aquí hay una snapshot... Y aquí... Hay otra... Aquí hay otra snapshot... A ver... Mirad, eh... Ojo... Os pongo pantalla... Atentos... Uff... Qué tensión, eh... Mirad... Esta era la web... Que era... De los... De los... Space Life... Vale... Esto era los Space Life de Microsoft... No sé si os acordáis... Que con Windows Messenger... Existía el Space Life... No sé si os acordáis de eso... Entonces... Yo me... Me hacía llamar... EFG Software... Que de hecho... Curiosamente... A día de hoy... Hay una empresa de medicamentos... Que se llama EFG... Eduardo Fierro Gómez... Que es mi nombre... Entonces... Aquí subía todo... Entonces decía... Macos DIM... Próximamente... Como para los usuarios de XP... Hice el Vista DIM... Bueno... Lo voy a decir como en... En Andaluz... ¿Vale? Como para los usuarios de XP... Hice el Windows Vista DIM... Ahora le ha tocado el turno... A Macos... El DIM... Imitará la estética de este DIM... E incluirá el DIM... De Macos Leopard... ¿Vale? 2006... Ojete... Windows Vista DIM... En Rapid Share... ¡Oh! Esto sigue funcionando... No puede funcionar... ¿No? Este enlace... A ver... Yo creo que está... Este enlace... No, ya no funciona... Rapid Share ya no funciona... Qué pena... Bueno... Fijaros... Un tutorial de cómo instalar... Windows Vista y Windows XP... Información sobre el Space... Los que os habéis... Maravilloso... O sea... Increíble... 17 años... Nadie sabe que Internet existe... Y estoy escribiendo como el ojete... Y seguiré... Trabajo... O sea... Increíble... Maravilloso... ¿Quién no hacía con 17 años donde Internet no había nada? Mira... Software con la O mayúscula... Los que os habéis metido alguna vez... Habréis visto que el Space no está... No ha estado muy... Epstado... Ah... No ha... No ha... Epstado... Muy actualizado este último mes... Lo malo es de tener exámenes y de trabajar en dos o tres cosas al mismo tiempo... Buah tío... Qué fuerte... Yo lo hacía con el PC de mi padre... ¿Sabes? Muy hardcore... Mira... Nuevos enlaces... Tenía 6 años tío... Y es que ahí tenía del excusas eh... O sea... El puto excusas tío... Ay perdona que no he subido porque estaba de exámenes... ¿Qué son los exámenes? Que ahora que soy profe pongo exámenes... Bien... A ver... Nuevos enlaces para Windows Vista DIM... Estoy colgando los archivos en otros servidores... A ver... A ver... Qué historia me estaba yo montando aquí... Octubre de 2006 eh... Cuatro de la tarde tú... Cuatro de la tarde... Ojo... Aquí os dejo los enlaces de descarga... Megaupload... Esto está cerrado ya... Fíjate... Y actualización para Windows Vista DIM... Podía haber sacado hasta rendimiento tío de estos enlaces... Mía... Mía... El primero... Familia Windows Live... Hasta ahora tener una cuenta de Messenger... Ah claro... Porque también en este momento... Hacía como tutoriales... De todo lo que se podía hacer... La siesta... Pues hijo Joseph... Es que no me tocaba... Tenía 17 años... Ahí no te echas... Con 17 años no te echas siestas... Con 17 años estás haciendo skate... Y todo el rollo... Que por cierto... Tengo fotos haciendo skate... Hace tantos años... Mira... Fijaros... Yo hacía tutoriales... De todo lo que se podía hacer con Windows Live... Para mis colegas... ¿Sabes? Para mí... Edu... ¿Y cómo haces lo de Windows Live? Y yo... Mira... Aquí lo tienes... Nivel de seguridad... Safety Center... Es una parte de Live... Que mide la seguridad de tu ordenador... Agudiza el rendimiento de tu ordenador... Y eliminar archivos innecesarios... Con una N... Sara tiene que estar... Puto flipando ahora... ¿Sabes? En plan de... Joder... Después le venía novia en casa... Que va... Yo no tuve novia... Hasta los 19... O sea... Hasta los 19 no tuve novia... Obviamente... Por razones obvias... O sea... Vamos a ver... Chavales... Vamos a ver... Voy a... Voy a ampliar un poco la ganancia... Vamos a ver... Chicos... ¿Cómo voy a tener novia? Escribiendo... Este tipo de cosas... Agudiza el rendimiento de tu ordenador... Y elimina los archivos innecesarios... Siempre es bueno tener una página de seguridad en internet... ¿No? Obviamente... Yo aquí... Pues la cagaba... Chavales... Yo aquí no tenía novia... ¿Qué iba a tener novia? Yo era un friki... Nadie se fijaba en mí... Bueno, yo tampoco... Entonces... Fijaros... Posibles problemas e información de Windows Vista Dim... Ojo que ahora viene el vídeo... De YouTube... Lo tengo aquí preparado... Mira, mira, mira... Ahí está preparado... Batman... Señoras y señores... No... También podría imitar a... Ayuda... ¿Cómo era Ayuda? Alrededor de los rebeldes un perímetro cread... También podría ser Ayuda... A ver... Vista Visual Styles 3... Instala los temas de Vista Aero Glass y el normal... Bueno, o sea... Fijaros que yo me dedicaba a bloguear a muerte... Septiembre... Johnny... Madre de Cristo... ¿Quién es Johnny? Para cualquier duda... FGSoftware.com O sea... Fijaros lo que es... Esto es... Historia, eh... Vale... Pues la historia... Claro, mira... Tenía un blog... De... De juegos... El Fotolog... Esto no quiero verlo... Dime que falla... Vale, vale... El Fotolog... No, no... No queremos ver el Fotolog... No queremos ver el Fotolog... Y aquí tenemos... El vídeo de YouTube... Efectivamente... Y aquí está el vídeo de YouTube... Mirad cómo era YouTube en esta época, eh... ¡Ojo! ¡Ojo! Mira... ¿Y de dónde bajas ese? ¿Cómo haces... Esta wea a tu página... Deberías de ponerle más cosas... Para que no cause... Tanta flojera leerla... Esto es lo que la gente me ponía, tío... Y el Serial Key... La peña buscándome Serial Key... ¿Cómo se descarga ese software? Efectitos... ¡Qué culero! LOL... O sea... Con perdón, eh... Pero un poco... Un poco heavy... O sea... La gente iba muy hater en esa época en internet... O sea... Fijaros cómo iba la cosa, eh... 8000 views... O sea... Pensad lo siguiente... Año 2006... Subir un vídeo y tener 8000 views... Era una maldita barbaridad... Me explico, ¿no? Bueno, pues... ¿Vemos el vídeo? Vamos a ver el vídeo... Vamos a ver el vídeo... Vamos a ver el vídeo... Mira... The Next Gen of Technology... Ojo... Ojo... El hype que creó en su día, eh... Vale... ¿Vemos el vídeo o qué? Se va a laguear de nuevo el directo, seguro... Vamos a ver el vídeo... ¿Queréis que veamos el vídeo o no? Voy a por agua... Mientras decir si sí o si no... Voy a por agua... Ahora vuelvo... Un segundo... Ojo, eh... Agua... A ver... Mirad esto... Vamos a pausar la música... O sea... Ojito a esto... Porque este vídeo... Es del año 2006... Tiene casi 100.000 views... O sea, poca broma... Tenía 10 suscriptores en este canal... No puedo acceder a este canal a día de hoy... No sé cómo acceder... Tiene una cantidad de dislikes increíbles... Pero increíbles, eh... Y de locos... Y fijaros... O sea... Y fijaros... Los... Los comentarios que me ponían tú... Acept video response... Good video... Hey... I use Windows 2... The Windows... Windows... Y... Eh... What? What the hell? O sea... A la gente le... Le reventaba... ¿Sabes? Yo lo máximo que hice fue un vídeo... Como instalar Ubuntu en VirtualBox... Flipas tú... Es maravilloso... Esa época de internet... Fue espectacular, tío... Mira... Nice and laggy... Um... It is for 32-bit or 64-bit... ¿De dónde bajas ese? Eh... That's my homeboy... That's not really... Eh... We both mexican... A ver si... English, peace... Lol... Asian, Spanish... Lol... Windows... Eces... El jefe... Ja, ja, ja... Bueno... Se estaba partiendo el ojete de mi... De mi acento, ¿sabes? Se rían del acento andaluz... Claro... Después había gente que decía... ¿Por qué le pones el nombre en inglés? Si es español... Speak English... Decía... Si el título está en inglés... ¿Por qué hablas en español? Aprendan español... Eh... What the fuck... What the fuck... Ojo, eh... Eh... No, you, mama... O sea... Fijaros los comentarios que me ponía la gente... ¿Sabes? De verdad... ¿Para qué hablan? Esta web a tu página... Este es el de antes... Mira... Me cago... Este de repente muy random... Este me hacía mucha gracia porque era como muy random, ¿no? Era como de... Me cago en esa gente que dice... A la mierda Windows... Es mejor Linux... Si te fijas de Grefg en 2006... Tenía vídeos con más votos en negativos... Porque la gente se creía muy graciosa... Además de que lo decimos... Ya... Ya, tío... Pero... O sea, tú piensa lo siguiente... Yo tenía... Yo qué sé... ¿Cuánto? 17 años... O sea, yo subía vídeos a internet... Porque había nacido YouTube... Y estaba de risas... Cuando yo vi que la gente me ponía en plan... Es que hablas más... Es que hablas más... Mal español... Porque hablaba andalú... O sea, bueno... Porque habla andalú, ¿no? Cojones... Porque es mi puto acento, ¿no? Pero... Pero es como... Es que hablas más español... Es que para qué lo pones en inglés... Aprende a hablar bien... O sea, yo era como de... Tío... Yo dejo de subir vídeos... ¿Sabes? Claro, pero yo llevaba mi blog ahí a saco... Todo a tope... O sea, yo estaba súper contento con mis vídeos... Pero es que recibí un bullet el copón, tío... Real Vista Saks... Vosotros... Es gay... ¿Sabes? O sea, sí... Muy de gratis todo... Vamos a escuchar... Tengo un colega Marcos... Que le encantaría... O sea... Espérate... Espérate... Un segundo... Esperaros, ¿eh? Voy a avisar a Marcos... No sé si lo va a escuchar Marcos... Pero es como... Marcos, voy a ver en directo... El vídeo que siempre has querido ver... De yo hablando andaluz... En el año 2006... Solo te digo que... O te conectas ya o te lo pierdes... O lo ves resuido en YouTube... Entonces, claro... Tú piensas que en 2006... Pues tú no te pensabas nada de esto... ¿Sabes? Era como de... Bueno... Venga, vamos a darle al play... No sé si darle... Me da mucha vergüenza esto... Hay que superar las cosas de la vida... O sea... Vamos a superar esto... Chavales... Si hubiera seguido... Si hubiera seguido... Hoy... Sería el... El... Cristo, ¿eh? O sea... Poca broma... Ya ves, tío... Voy a darle al play, ¿eh? Voy a poner el sonido del Mac un poquito más alto... No sé si... Me da mucha vergüenza esto, tío... Venga, vamos a darle... Este soy yo... Bueno, me da vergüenza... Soy yo... Qué hostias... Vamos a darle... 17 años... Edu con 17 años... 2006... Subiendo vídeos... Con granitos en la cara... Sin novia... Este soy yo... Bienvenido... Soy FG... Y... Lo que vais a ver es una demostración de... Un Windows XP Professional... Modificado con... El Windows Vista DEM... Antes de nada... Aclarar que... Lo digo también en el... En el archivo LEME... Pero como eso no lo lee nadie... Ojo, ¿eh? Antes de aclarar... Como... Nadie... Mira qué mono, tío... Mira qué la hostia, ¿eh? Ojo... Pero lo mejor de todo... Es que hace unos años... Bueno... No, hace unos años, no... Hace unos meses... Es que claro... Es que estaba en bachiller ahí... Ahora, tío... Es que estaba en el bachiller... Lo mejor de todo... Era que en esta época... Lo mejor de todo es que en esta época... O sea, hace... No, en esta época no... Hace un mes... Con los ejercicios de... Para los alumnos... Yo les hago LEME y demás, ¿no? Y fue de... Y fue de repente en plan de... Bueno... Yo he hecho el LEME... Pero como nadie se lo lee nunca... Y es como... Tío, esto lo dije yo hace 15 años... Tú... No he cambiado mi speech... Increíble... Hace un tan neutro ayuda, la verdad... Esa centro es una chaval de 12 añitos, ¿eh? Es que... Es que, tío... Aquí era... Aquí era de loco, ¿eh? Mira, mira... Lo digo ahora... Es una... El Windows Vista DEM... Es una recopilación de programas... Que hacen que tu Windows XP... Eso es... Se parezca al Windows Vista... Muy bien... Me suena a casa de la ventándaluz, ¿eh? Vamos a empezar... Vamos a empezar... Como veis... A diferencia de las imágenes que... Pero me encanta porque... Andaluz, pero las S las marco de la hostia, ¿sabes? O sea, soy de Cádiz... Pero las S las marco que flipas... Tengo puestas en el espacio... Ojo... El fondo de pantalla... El wallpaper... A ver, ¿qué le ha pasado? Lo he cambiado por este... Nada, este me gusta más... Increíble... Decir que la... El DEM cambia... Pues lo que es... El wallpaper... Los iconos... Las transparencias... A ver, a ver... La barra lateral de Windows Vista... Increíble, Guillermo... Bueno, decir que la barra lateral de... ¿Qué le pasa? Es la barra original de Windows Vista... Bueno, 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 claro... Espera, 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 espera... Esta barra que estáis viendo ahí... Muchos jijises y jajases... Pero esto se lo programó un pavo de América... No me acuerdo su nombre... Esto se lo programó un pavo de América... Y me empezó a seguir en YouTube... Y claro... 2006... Y me lo envió... Para que yo lo añadiese al pack... Que estaba creando al Windows Vista DEM... O sea, flipas... ¿Me explico o no? Es muy loco, eh... A mí me gusta el acento, ¿no? No soy andaluz, pero soy de Ceuti... Así que más o menos... Ya, tío... O sea, a ver... Que... Yo cuando estoy en Cádiz... Pues me sale un poquito más, ¿no? Y de hecho, cuando estoy así más relajado... Pues me sale más... Pero... Que por la general... Cuando doy clase... O cuando estoy en cliente... O cuando estoy hablando con tal... Por la general en el día a día... No se me nota mucho... No sé si Sara... Creo que Sara que tú eres... Sara, tú eres mi exaluna... Yo creo que Sara... O sea, si es la Sara que yo creo... Sabe de lo que estoy hablando... Que no me sale normalmente... Como que no se nota, ¿no? Sí, ¿no? Pues mira... Mira... Fijaros... O sea, eres tú, ¿no? Ahí está la Sara... Ahí la Sara... Claro, pues mira... Solo que modificada para Windows XP... Claro... Es que esto me lo dio un programador de Estados Unidos... Por lo cual podemos hacer... Por ejemplo... Añadir más gadgets... Incre... Como lo queráis llamar... Más gadgets... Ojo... 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 Por ejemplo... Añadir más gadgets... O complementos... Como lo queráis llamar... Gadgets... Nosotros tenemos aquí puestos tres... Podemos añadirle el cuarto si queremos... Y... Claro, claro... También podéis ver las transparencias, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Increíble la transparencia, ¿eh? No es una... No es que se hable la imagen así, ¿no? Sino... También es del icono... ¿Cómo es? Increíble, guillo... Transparencia en el icono, ¿eh? Sino que además podemos coger... ¡Hulo! Y las podemos poner en el escritorio... Mmm... Os digo... Esto visualmente está muy bien conseguido... ¿Está muy bien conseguido? Y para lo que pretende el DEM... Pues... El DEM... Ahora... O sea... Cambridge, como mínimo, venía para acá para decirme... Oye, tú... Habla... Tú... Da clase... Como funcionalidad... Hay que decirle a los chicos de Microsoft... Que tener un reloj... En medio del escritorio... No te va a servir de mucho... Pero bueno... Es que es verdad... Lo dejamos ahí... Álvaro... Para mostraros... Pues... Os vamos a mostrar... Os voy a mostrar el... Windows Media Player... Increíble, ¿eh? Este es el Windows Media Player que yo os pongo en el pack... Ojo, ¿eh? Os digo... Product tiene acabado para sacar pasta para nuevos servidores... Windows Vista... Cumplió su objetivo, ¿eh? Literal... Es la Beta 3... Es la Beta 3, ¿eh? Ojo... Cogía el reproductor de Windows Vista... Y lo llevaba a Windows XP... Y lo programaba para Windows XP... Es que era muy loco, ¿eh? Había... Había una comunidad de poca broma... Tenía otro... Pero que eran skins... Para el Windows Direct 10... Para el Windows... Mira qué musiquita de Kasabian, ¿eh? Esa música me la pensé... Pero Kasabian... Poca broma... El Windows Media 10... Me gustaban más los skins... Pero se bloqueaban mucho... Y consumían muchísimas RAM... Claro, es que es muy loco... Eh... Bueno... No se puede consumir... Decir que... Del nuevo reproductor... Lo que han hecho... Es básicamente añadirle efectitos... Vaya... Ponerle lo que estáis viendo... ¿No? Bueno, muy bonito... Para comprar y todo... La biblioteca... Copiar... Claro, claro, claro... Cambiarle... Este tipo de... Chorraditas... Claro, claro... Bueno, están bien... Todo muy bonito... Esas sondas me transportan al reggaetón... Yo es que no escuchaba reggaetón... Pero bueno... Así en general... Kasabian ACDC... Reproduce... Lo que sí he visto es que reproduce mejor... ¿Qué reproduce? Los vídeos en alta definición... Ojo... Mejor... HDI... No sé cómo os iré a vosotros... Pero a mí de momento... Me va muy bien... ¿Te va bien? Bien, está bien... Está bien, desde el pasado... Una de las cosas que... Tenía también... El reproductor 10... Era la época de Eminem, tío... Era que se podía... Hacer esto... Y ponerlo en chico... En chico, eh... Digo, esto... Hace que se consuma menos RAM... Y menos CPU de la que debería... Claro, porque no está enseñando... Ya que se quita el vídeo... Que bueno, no... Realmente no es muy interesante... Venga, ahí tú... También decir... Una cosa que me ha gustado mucho... Es que en el Windows... Con el Windows... Player 10... ¿Qué le ha pasado? Cuando tú lo ponías en la barra de menú inicio... Sí... Dándole aquí... Sí... ¿Qué le ha pasado? Parecía que era otro programa... Ni Ney Gentil, chaval... Pues, como veis... Ney Gentil tiene... Tiene envidia... Tiene los mismos efectos... Y las mismas transparencias... Ahora, ahora, ahora... Que la propia barra... Increíble... Qué bien integrado... Como veis, pues... Queda... Muy bien... Muy bien... Siendo... Efectivamente... Es decir... Los vídeos en alta definición... O los vídeos normales... Se ven perfectamente... Sí... Eso sí... Hay algunos vídeos... Sobre todo los MPG... Que se suelen colgar... Cuando... Los MPGs... Quiero volver a escuchar eso... Qué maravilla... Vídeos... Sobre todo los MPG... Que se suelen colgar... Cuando... Cuando terminan... Pero bueno... Por lo general... Está muy bien... Conseguido... Uno de los efectos... De... Transparencia... ¿Qué le ha pasado a los efectos? Os lo voy a mostrar con... El reproductor... Bueno... Con el Internet Explorer... Con Internet Explorer... O sea... A día de hoy... Yo creo que... Que esto estaría vetadísimo... O sea... En plan... No, no, no... Cuando abrimos Internet Explorer... Se activan las transparencias... ¿Y qué pasa? Y podremos ver lo siguiente... Claro... Esto era una movida... No es que se activasen las transparencias... Es que había un plugin... Que lo que hacía era... Meter una transparencia... A toda la maldita ventana... O sea... En verdad, en verdad, en verdad... No se veía nada... ¿Sabes? ¿Me explico, no? O sea... No se veía nada... Porque no podías leer fácil... Ni podías hacer nada... O sea... Estaba todo con transparencia... Pero bueno, oye... Yo estaba feliz con mi transparencia... Ya no está con la última... Que lo cambien por hecho... Ya ves... Vemos como en el fondo... Por Chrome y YouTube... Se sigue viendo... Claro, claro... El mismo... Vídeo... En tiempo real... Claro... O sea... Poca broma... Espera... Porque nadie se está dando cuenta... Porque esto lo hemos tenido todos, eh... No sé si alguien... Si hago zoom se ve... Si hago zoom se ve... En el streaming o no... A ver... Sí, ¿no? Sí, sí, sí... Se ve... Se ve en el streaming... Mirad... O sea... No sé si alguien se está dando cuenta... Pero aquí tenemos... El iconito del panda... El iconito del messenger... Este iconito no sé cuál es... Este tampoco... Y esto era de la... De... 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 Del audio... De la tarjeta de audio... Cuando se compraban... Tarjetas de audio, eh... Para PC... Ojete calor con esto, eh... Esto ya no pasa, eh... Messenger y los zumbiditos, tú... Ojo... Se pueden ver cómo... A medida... Bueno, a medida que se vaya cargando la página... Claro, claro... El messenger... Que no puede tardar tanto... El messenger, cari... Se va... Pasando el vídeo... Eh... Esto deciros que está muy bien conseguido... Sobre todo porque... El sistema de transparencia... ¿Qué lo ha pasado? Va con el programa... Glass 2K... El Camtasia... El... El... Lo acabo... Acabo de pasar el ratón... Es el Camtasia... Y el... Y el... Y el de la transparencia... Es el programa que es el Glass... El como se llama el Glass... Ojo, y... Ojo... Eh... Bueno... ¿Qué ha pasado? ¿Qué más hay? Bueno... Si la página web no se carga... Claro, es que... Explorer... ¿Qué va a cargar? No era eso... Si estamos con Gol... Después, pues nada... Deciros que... Una cosa que está también muy chula... ¿El qué? Cuéntanos... Es el... El skin... Ojo... El skin, eh... De Windows Vista... Claro... El Camtasia... Para grabar el... Para grabar esto... ¿Sabes? Claro... El Camtasia... Era para grabar la pantalla... Tío... Mira, mira, mira... Mira el Messenger... Claro... Es que ahora voy a abrir el Messenger... Ojo... Para... Pero no inició ese año... Para... El propio... Windows Live... Que es el nuevo... Windows Messenger, ¿no? Claro... O sea... Tener en cuenta... Que antes se utilizaba... El... Primero estaba el Windows Messenger... Y con Vista apareció el Windows Live Messenger, eh... Que eso tuvo... Historiaca, eh... Hace un montón de años, tú... Y era como... ¡Wow! Increíble... Y tenías el Windows Plus Live Messenger... Que el Windows Plus era como obligatorio, ¿no? Era como... Te lo... Hackeabas Messenger con esa mierda... Eh... Deciros... Tienen esos... Para los colores... Claro, claro... Y está modificado... Eh... Os digo... A mí me gusta mucho más... Que el skin que lleva por defecto... Claro, claro... Es más bonito... Y cambiarlo, pues... Es simplemente cambiar un archivo... No es más... Claro, claro... Y no crean incompatibilidades... Ni nada... Pero cuéntame cambiar el archivo... Eh... Yo pienso... Que está muy bien conseguido... Ve... Esta sería la típica de decir... El próximo vídeo... Te enseño a cambiar la skin de Windows Live Messenger... Me siento viejo ya, tío... Eso sí... También te digo... Menudas... O sea... Menudas noticias había aquí, eh... Bush... Antiterror plan... Rejaded... Eh... Two soldiers killed by Suzy's blast... O sea... Poca broma... Esto es como... Las noticias que están puestas... Ya, cada uno lo dice como quiera... Eh... Lo que os... Lo que os... Y pensar que hoy en día... Programo estas cosas... ¿Sabes lo que os quiero decir? Programo esto... Inicio... Quiero enseñar ahora... Es el... Flip 3D... Ojo... Que no sé si se verá... Ojo... Que es el programa... El Flip 3D... Esto era de locos, eh... Que es el programa que hace... Que se vean... Mira, mira, mira... Mirad esto... Esto era loquísimo... En Windows Vista podías hacer el 3D... Mira el Camtasia ahí grabando de fondo, eh... Ojo, claro... Esto era el Flip 3D, eh... Mira, mira... Lo voy a explicar, yo creo... ¿Veis? Mira, mira... Mira el Camtasia... El Camtasia... Que hacen que se vean las pantallas... Increíble... Veis que el efecto está muy chulo y muy bien conseguido, ¿no? Claro... Está bien conseguido... Deciros que... El Flip 3D es una versión en evaluación... Y son 30 días de prueba... Es verdad... Qué perros... Tú, había que pagarlo... Había que pagarlo... Y es cuando tu gráfica decía... Cógeme aire... Literal, eh... Qué recuerdos, tío... Qué guapo esto, eh... Ojo, eh... Es que es muy loco... Es que el Flip 3D eran 30 pruebas... Entonces te lo tenías que desinstalar... Cambiar en el registro un dato... Y podías volver otra vez a tener 30 días... Y se instalaba otra vez... Era... O sea... A ver... 17 años... 2006... No es piratería ni nada... O sea... Viva caza... ¿Sabes? Ya cada uno puede... Comprar la licencia... Claro... O si no... Busca... En emul... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh no! Lo que voy a decir... O en Google... Tampoco... Hay tanta... Hay tanto misterio, ¿no? Así que nada... En Google... Aquí os dejo... Pero mira cómo me río, eh... ¡Ojo! ¡Ojo! Fomentando la piratería... ¡Ojo! Mira, mira, mira... Pero mira cómo... Mira la sonrisita que me sale... O si no... Busca... En emule... O en Google... Tampoco... Hay tanta... Hay tanto misterio, ¿no? Así que nada... Aquí os dejo... Con... Es ese... En plan de... Búscalo... Que tampoco es tan difícil... El Windows Vista Dem... Increíble... Deciros que... ¿Qué nos quiere decir? Que nada... Espero que lo disfrutéis... Y que... Este ordenador... Es un Pentium 4... ¡Setup! ¡Setup 2006! ¡Setup 2006! Vamos a ver qué ordenador tenía tú... ¡Ojo, eh! En 2006, eh... A ver qué ordenador... ¡Ojo! ¡Setup, chaval! ¡Setup 2006! ¡Ojo, eh! ¡Ojo con el Pentium! Que se viene... Espero que lo disfrutéis... Y que... Este ordenador... Es un Pentium 4... ¿Pentium 4? Un Intel Pentium 4... A 2,66... ¿2,66? Con un giga de RAM... ¿Un giga de RAM? Y... Una tarjeta GeForce... 6800 XT... ¡Ojo a esa gráfica! ¡Ojo a esa gráfica! Una GeForce 6800 XT... Y se hubiera muy top por aquel entonces, eh... Esa... Esa... Tío, esa... Un giga de RAM... Normal que no te me pusieras a pista... ¡Clara, tío! ¡2006! Esa... Pues, tío, para esa gráfica... Te cuento... Esa gráfica... Estuve ahorrando como... Muchísimos años... Porque... Cuando fui a Londres... Espérate, espérate un momento... Time, ahora seguimos con el vídeo... O sea, cuando... Cuando... Cuando con mis padres nos fuimos a Londres, ¿no? Hace un montón de años... Me acuerdo que me compré el videojuego de Spider-Man... El primero para PC... Y el problema que había... Era que... No podía jugarlo... Porque yo tenía otra gráfica... Una GeForce 4, creo que era... O algo así... Y no... Y no tenía... O sea... Y no podía jugarlo... Necesitaba el Direct... El Direct 8... O el Direct 7... 3D... Una movida de estas, ¿vale? Y no era compatible con mi gráfica... Entonces estuve ahorrando como dos años... Para poder jugar tranquilamente... Mis padres me lo regalaron por Reyes... Y yo puse mi dinero... ¿Sabes? Y me regalaron esa... Esa gráfica... Y entonces... A los dos años... Pude jugar al Spider-Man... ¿Sabes? Que lo tenía ahí guardado en disco... Sin abrir... Y además en formato inglés... Porque claro... Me lo había comprado en Londres... Porque ese juego no se vendía en España... O sea... Flipas... Pa PC digo, ¿eh? Ojo... Claro, por eso tenía ese graficazo... Esto... Este ordenador podría perfectamente mover el nuevo Windows Vista... Bueno... Bueno... Aquí ya me las estaba dando de guay... Este ordenador podría perfectamente mover Windows Vista... Ojo, ¿eh? Ojo... Vale... He visto triples... He visto... Bueno... He visto triples y estaba esto, ¿sabes? O sea... E-Sports va a coger para contratarme para el próximo NBA... NBA 2K... 2006... 17 añitos... Pero... Pero... Os voy a mostrar... ¡Ojo! El administrador de Windows, ¿eh? Poniéndole otro de RAM... No te digo que no... Ya, ya, ¿eh? Claro, tío... Pero yo... Aquí... El hacker, ¿eh? Ojo... Mira qué hacker, ¿eh? El administrador de opciones de Windows... Ojito, ¿eh? Mirad cómo estaba disparada la CPU y la RAM... Ojo... La CPU es igual a 60, ¿eh? Sin hacer nada... Lo que estáis viendo ahora... Es lo que se está comiendo... Ajá... Todas las transparencias... Los efectos... Claro... O sea, me refiero... Instalas en tu ordenador 400 programas... Para que parezca Windows Vista... Pues normal... Eh... Pues normal, campeón... Normal que esté comiendo 60% de CPU... Os digo... ¿Qué nos dice? El 50% que estáis viendo... Se lo está comiendo el Camtasia ahora mismo... O sea, que... Es verdad... ¿No? Es verdad... El rendimiento que tenían era en la hostia... Era el Camtasia el que se estaba comiendo todo, ¿eh? Ojete calor con esto, ¿eh? Es verdad... Funcionaba muy bien... No chupaba tanto... Realmente lo que se come... Lo que está comiendo es... Lo que consumen todos estos efectos y programas... No es mucho... A ver... Eh... O sea, ahora mismo estaría al 13, 15%... Bueno, esto yo creo que es otro triple, ¿eh? La verdad... No nos vamos a engañar... Yo creo que esto era otro triple... Al 13 no estaba... Al 13 no estaba... No estaba el 13... Yo creo que al 13 no iba a estar... Pero bueno, oye... Cada uno a lo suyo... Yo creo que al 13 no iba a estar... Bueno... Deciros que... ¿Qué? Nada... Cuéntanos... Espero que lo disfrutéis... Y que... Las especificaciones de mi ordenador... Son especificaciones de un ordenador... Que... Podéis tener cualquiera... Aro, ¿eh? Yo estaba aquí con el pueblo... Yo estaba aquí con todo el mundo... Un ordenador cualquiera que podía tener... A ver, la gráfica estaba bien... Pero el resto tampoco era para mucho... ¿Sabes? Y bastante, ¿no? Que también lo probaste, caro... Si es que estábamos todos por aquella época igual aquí yo... Eh... Diré lo de darle a like y suscríbete... Lo dudo, ¿no? Si lo digo... Algún día... No lo sé... Si lo digo... Algún día 12 horas seguidas de programando... Ojo, ¿eh? No creo que lo diga... Imposible... No creo que lo diga... En esa época no se decía... Y un ordenador que puede tener un usuario medio... No lo voy a decir... Claro... Así que aquí os dejo... Si queréis... Existía... Algún vídeo detallado... O alguna descripción detallada... Sobre algo... Lo enviáis... Ah... Al correo... A... 3FG Software... Arroba Hotmail.com Hola ahí... Hola ahí, artigo... En mi página web... Claro... 3FG... 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 Es que es maravilloso... Es que sí maravilloso... 17 añitos... El suscríbete de la época... Claro... Qué maravilla... Qué os ha parecido... Qué maravilla... Qué maravilla... Qué maravilla... Guau... Ahí no entiende español... Real nice comment... Ya... Y de dónde bajas ese... O sea... Momajete... El flip 3D... Vale hongo... It is free... LMAO... That is... Speak English... Claro... Es que... Han quitado... Han quitado muchísimos de los comentarios... Yo tenía como... 200 comentarios o algo así... Este vídeo tenía como 200 comentarios... Y os garantizo que todos los que no están... Eran porque eran comentarios insultándome... Rollo... Aprende a hablar bien... Eh... Por qué pones el título en español... No sé qué... No sé cuánto... De locos... O sea... Ya os digo... De locos esto... O sea... Pero esto fue maravilloso... Yo creo que este canal... Borré todos los vídeos... Los puse todo en oculto... Porque yo creo que ahí... No... No tenía comentarios... Ni nada... Nada... Fijaros... 15 de septiembre... En 2006... 9000 views... O sea... Poca broma... Aquí lo tenéis... Hace 14 años... Lo mejor de todo... Me voy a suscribir... Y le voy a dar hasta la campanita... Lo mejor de todo... Es que no puedo acceder a esta cuenta... Eso es una pena... Porque no tengo el... 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 El correo... No... Ya no puedo... Lo he probado muchas veces... He escrito hasta Microsoft... Pero no puedo... No puedo... No puedo... Así que... Nada... Esto es lo que hay... Esto es lo que hay... ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Bienvenido... ¿No os ha gustado? Soy FG... Contadme... ¿Os ha gustado? ¿Os ha llevado ahí... Un poquito retro? A la época de... MESSENGER... ¿Qué época es? Y lo que vais a ver... Es una demostración... Joder... Cómo me daba coraje... Lo de... Lo de que se crease... El... FG... Mira... Lo voy a buscar aparte... Bienvenido... Soy FG... Bienvenido... Soy FG... Y lo que vais a ver... Es una demostración... De un Windows XP... Claro... ¿Ves? Es que ahora... Por ejemplo... FG... Es eso... Es... Bueno... FG... Asesores legales y tributarios... O sea... Ojo... FG... International... Ojo... Poca broma... Dice... Full year... International... Financial Resilience... And with a certain... Performed World Momentum... Final... Vale... Muy bien... Pues fijaros que FG... A día de hoy... Es una marca tochísima... Bastante graciosete... ¿No? Joder... Es que es maravilloso... A ver... Pase Andaluz... Tampoco tenía tanto acento... ¿No? ¿O sí? ¿Vosotros diríais... Que tendría mucho acento... ¿O no? Yo creo que tampoco tanto... ¿No? A ver... Tenía... 17 años... Pero tampoco tenía tanto... O sea... Yo creo que... O sea... Tenía... Pero tampoco... Un cerrado... ¿Sabes? Muchas veces la gente me dice... Es que tú... Joder... No pareces de Cádiz... Claro... Pero a ver... Yo soy de Cádiz... Lo que pasa que... Yo que soy de Barcelona... Para mí mucho... Pero no el que más... Claro... O sea... Yo creo que el truco al final... Es que tampoco es... Eh... La realidad es que yo creo que... Tampoco es para tanto... ¿No? O sea que... Tengo acento... 17 años... Las cosas como son... Con 17 años... ¿Qué hacías? Pues hacíamos esto... Hablábamos así... Yo hablaba así... Pero profesional... Pero fijaros que de dislike... La gente es que no tuvo... No tuvo fin... Antes de nada... Aclarar que... Lo del Leme... Lo del Leme a mí me mata... En el archivo Leme... Lo del Leme a mí me mata... Porque el Leme... No leen a nadie... Es una... El Windows Vista Dem... Es una recopla... Qué maravilloso... Y sobre todo... Lo del tema del vídeo... O sea... Eh... De Wayback Machine... Lo del tema del vídeo... Es espectacular... Eh... Pues claro... La gente después me dice... Es que tú no pareces que sea de... De Cádiz... Yo... Sí... Es que no tiene acento... A ver... Tengo acento... Lo que pasa... Tengo los dejes... Pero... Normalmente es como que... ¿Sabes? Como que no... Como que no me sale tanto... Me sale más cuando estoy relajado... Cuando estoy en confianza... Ahí sí... Pero si no... No... O cuando estoy con mis colegas... Cuando estoy con mis colegas de Cádiz... Me suele salir un poquito más... Pero un poquito más... ¿Sabes? Tampoco una barbaridad... Pero mirad... Cómo cambio después... Eh... Windows Live... Mirad el icono... Qué pena que no aparezcan las fotos... Porque yo metía fotos... Mira... Y tenía comentarios... A ver... Ah... No se puede ver los comentarios... Es que había... Había gente que me comentaba... Mira, claro... Decía... ¿Ves? En el lanzamiento de la nueva versión... Claro, yo esto lo iba actualizando... ¿Sabes? Yo esto lo iba actualizando... Y ponía el pack 1.2... Esto es el Windows Vista Dim... Eh... Versión... Bueno... El Windows Vista Dim... Versión... Eh... Completo... Con todos los archivos... La actualización... Una actualización que tendrán los componentes principales... De la 1 a 2 para actualizar la 1... El tamaño aproximado es de 65 MB... Claro, 65 MB por aquella época era una burrada... Era una burrada... Windows Blind... ¡Hola! No sé si sabéis lo que es esto... No sé si os suena... Los Windows... El Windows Blinds este... Mira, mira... Claro... Esto era de una empresa llamada Stardoc... Bah... Es que estoy volviendo... Eh... Estoy volviendo a... A estos años... Era de una empresa llamada Stardoc... Eh... Aquí... Stardoc... Bueno... Eh... ¿Sabré escribir? Aquí está... Era de esta empresa... De Stardoc... Que hacía... ¿Lo veis o no? Fijaros, eh... Reemplaza el menú con el clásico... Con el de Windows 7... Fijaros... El Flip 3D... Que yo no sé si era de esta gente... Pero también... ¿Lo veis? O sea... Esta gente se dedicaba a hacer... Claro... Esta gente empezaron como 4 flipados... 4 hackers... Que lo que hacían era pasar... Eh... Pasar cositas... Y montaron su empresa... ¿Sabes? Y hacían mini programitas... Y cositas de estas... Y claro... Fijaros... Start 10... Bringing back the familiar Windows Start menu... A ver... Choose features... Weak access... Ta ta ta... Mirad, mirad, mirad... O sea... Todavía siguen haciendo cosas... Y las siguen vendiendo... Ojete calor, eh... Como se vean ahora... Increíble... Claro, pues... Esto eran los programas que se utilizaban en aquella época... Muy heavy... Muy heavy... Los Direx 10... Bah... Los heavy... Mirad... London Games Festival... Las G4... Bah... De locos, tío... De locos... Muy de locos... Pues esto, eh... Chavales... Esto es lo que quería contar hoy... Grax... ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No sé si se escucha a la gente de fondo... No sé si lo de la ganancia... Lo de la ganancia del micro está haciendo efecto o no... Que tengo la ventana abierta... Y ya está... Así que nada... Espérate... Así que nada... Sí, viene en la... Lo hemos visto, ¿no? Lo tengo que meter... O sea... El... Que plotó... En... En Líbano, ¿no? Mamá... Bueno, vamos a jugar... Pues bueno... Vamos a jugar... Vámonos... Espectacular... Bueno... Vamos a jugar... Pues yo creo ahora... Crax... Pues vamos a jugar... Yo creo ahora, Crax... Que... A ver... Una horita... Oye... He terminado un poco más tarde... He tenido que hablar dos o tres cositas... Y preparar cosillas... Así que... Yo creo, Crax... Mañana... Haré directo... Así que seguir programando, ¿vale? Sobre las 7... 7, 7 y cuarto más o menos... Si no es sobre las 7, 7 y media... Lo iré avisando como siempre... Por Insta y por... Y por Twitter... Y... Nada, pues... Espero que os haya gustado... Cogeré este vídeo... Y después lo resubiré, yo creo... Así que... Así que nada... Y... Ya está, Crax... Y yo creo que con esto... Como que te enseñe... ¿Qué quiere que te enseñe? Si esto lo da ayer, campeón... Esto lo da ayer... Que estaba quedando ahí finolis... Mañana lo seguimos... Mañana seguimos la aplicación... Hay que darle toquecitos, ¿eh? Hay que darle toquecitos, ¿eh? Así que nada, Crax... Con esto... Me voy a ir despidiendo... Quedaros un poquito... Así pongo un anuncio... Y no lo coméis vosotros... Pero oye... Pues a mí me viene un poco bien... ¿Sabes? Entonces que deres un momento... No lo cerréis del todo... Y... Crax... Muchas gracias... Por haber estado en este streaming... Gracias por Tuto... Gracias por Tuto... Y a comer... Bueno... Vamos a jugar... Adiós... Pongo anuncio... Y no os vayáis, ¿eh? Aguantad un poco, por favor... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!